Buenos días, distinguida colectividad lojana. Mi nombre es Patricio Jarnillo Carrión, médico traumatólogo-ortopedista de la Ciudad de Loja. Les invito a que acudan a la clínica Santa Isabel, ubicada en la avenida Puxibambe Barra, segundo piso, consultorio 305, para resolver todas aquellas patologías articulares, problemas de apertura, doxaciones, cirugía artroscópica, prótesis reemplazos articulares, portopedia infantil, sobre todo el plasma rico en plaquetas que revolucionan hoy en día los tratamientos en medicina. Un gusto con todos ustedes y los espero en esta nueva institución.